Amigos de Aracero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo les voy a platicar acerca del vía crucis que inicia ya para los padres de familia con el pago de las preinscripciones y es que debido a la aguda crisis económica que se está viviendo a raíz del COVID-19 las escuelas particulares también lo habrán de resentir junto con pues todo el alumnado desafortunadamente debido al creciente desempleo ya muchos no podrán continuar manteniendo a sus hijos en instituciones privadas y aunque algunas han sido solidarias manteniendo los mismos costos de inscripción y también de colegiaturas para muchas familias es difícil hacer frente a esta situación se ha hecho un llamado por parte de la Secretaría de Educación sobre todas las universidades privadas pues a tratar de ayudar a los estudiantes pues con becas que pudieran ofertar sin embargo la situación es difícil para todos tanto para padres de familia como para los directores dueños de escuelas por lo que se convierte en un círculo vicioso de esto y más les voy a platicar este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx yo soy Yamiri Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!